Para de este, para vacunar, primer requisito Pásale, siéntese aquí No muerde No, no, no le voy a hacer nada A ver animalito, está muy bonito Sí, está hermoso Ya, ya se quedó a gusto, ya lo olió Ya, ya lo olió ¿Es de aquí de la Alamé usted? Sí ¿Cuántos días tiene con el animalito este? Nació el 3 de octubre Ah, es macho ¿Cómo se llama? Raider Yo quería hebra, pero nomás parió dos machos Si, agarra más bonito Sí, ya veo ¿Y tiene para jugar el animalito otros cachorros? Tiene su mamá y una chihuahua como de 6 meses ya ¿Ahí está su mamá? Sí Ah, ok Él sigue mamando ¿Y cuántos nacieron? Nacieron 3, pero...